El Gobierno de Zaragoza reclamará al Gobierno de Aragón 15 millones de euros de los más de 30 millones que recibirá el Ejecutivo Autonómico para Rehabilitación de Vivienda, pertenecientes a fondos europeos. Lo ha anunciado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha asegurado que abordará esta cuestión en el marco de una comisión bilateral entre ambas instituciones. Y es evidente que eso significaría un impulso muy importante para algunos de los proyectos que estamos intentando sacar adelante, como puede ser Balsas Positivo, como puede ser una oficina específica de rehabilitación o proyectos que tienen que ver con la gestión de derechos de superficie. En cualquiera de los casos, este es uno de los asuntos que estamos hablando con el Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento incorporará 136 viviendas al Parque de Vivienda Municipal en 2022, destinadas a las familias con menos recursos. Las de la J estarán en el primer edificio de protección oficial Passive House Plus de España. Las familias que vayan a vivir aquí van a encontrar un ahorro económico y sobre todo unas condiciones de confort energético diferentes. ¿Cómo lo conseguimos? Con unos altos gruesos de aislamiento. Podríamos levantar la vista y podríamos ver que en la planta baja tenemos 16 centímetros de aislamiento que está protegiendo la planta primera. Desde 2019 el Ayuntamiento ha lanzado ayudas a la rehabilitación por 16 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión en la ciudad de 42 millones y la creación de más de 750 empleos, una cifra que el alcalde espera que sea de 1.500 al final del mandato.